Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf Hoy estoy aquí yo solo en el coche y diréis por qué Pues porque me estoy yendo a la nave A la nave de Rocket Wolf a la serie oficial Hoy es sábado, son las 8 de la mañana Y es que cuando los vídeos empiezan así de pronto Es porque viene algo muy especial En el título lo habréis visto Pero nos vamos a un pueblo bastante lejos de aquí de Valencia Porque se va a hacer una operación con un coche de los de... De los nuestros, vaya, de Carlos precisamente Así que nada, no me enrollo más Y la siguiente toma para ser ya en la nave de Rocket Wolf ¡Vamooos! Bueno, pues ya estamos aquí Un día más por la mañana He dicho, Carlos, antes en la intro Que los vídeos que empiezan por la mañana temprano Es porque son buenos vídeos Y porque estoy yo Y porque estás bueno Gracias a... Gracias a... Estamos aquí con Adrián también Nuevo integrante de Rocket Wolf Y nada Nos vamos de excursión Nos vamos de excursión Pero vamos a almorzar primero Eso sí, lo primero a almorzar Ah, vale, pues vamos a almorzar Que es lo más importante Allá, presionadas 8 y media de la mañana Y ya has... Ya me la hambre aprieta Que se nos enfría el bocata Bueno, pues vamos Y en el camino nos contamos más sobre esta novedad Bueno, Carlos Estamos aquí en el Torino Estamos aquí en su último viaje Sí En propiedad de Rocket Wolf Exacto Nos vamos a... Porque lo has vendido Sí Bueno, lo tienes apalabrado Exacto, hemos quedado a cerrar el trato allí En la mitad de camino El chico es de Jaén Y entonces vamos a Villa Rubledo Allí nos queda mitad camino Qué mejor prueba de que el coche va, ¿no? Que hacerte dos horas de camino Exacto Y lo que estábamos diciendo Antes En el coche con Day Es que da penita Deshacerse de este coche Sí Sí, porque nos ha costado un montón Sí Hemos trabajado en él Claro, ha sido el coche más mítico del Camaro Hemos trabajado aquí como locos Sí Ya te he hecho el primer vídeo del canal Y era el primer vídeo Y el primero o el segundo es este coche Y ha sido de los proyectos grandes que tenemos Como el Lanchero, el Camaro y tal Este ha sido el primero en acabarse Sí Y da un poco de pena A mí me da un poco de pena Pero también es verdad que son demasiados coches Muy parecidos Porque al final el Camaro y este Pues bueno Sabiendo la diferencia estética El estilo de conducción es muy parecido Y tal Y no quiero tantos coches Claro Después de la barbaridad que hemos hecho en el Camaro Bajas al garaje Y cuándo vas a querer coger Un coche sin aire acondicionado Más grande Que le cuesta más girar Es todo más difícil Claro, y está la cosa Tú vas a bajar a tu garaje Vas a ver el Camaro Y vas a ver este Y siempre bueno El Camaro sabes que va a ir bien Desde primeros momentos Es más cómodo Tiene aire acondicionado Lo va a consumir menos Tiene más potencia Exacto Entonces este prácticamente no lo vas a usar Nada más que este El uso de reconocimiento Para que no se demuera Exacto Y yo no soy de tener coches por tener No es que quiero tener un garaje lleno Yo quiero tener uno con todo Y ya está Claro Así que nada Bueno y da la casualidad De que el comprador Es un suscriptor del canal Sí Exacto Ha visto los vídeos Nos conocía Bueno Vamos a cortar Que es lo importante Lo de siempre Antes de empezar el viaje Es que si no No llegamos Es que si no No llegamos La reacción La reacción De la gente A ver si la gente le diga Pasa Yo creo que es Originalmente De ser algún start O algo Pero nunca Nunca ha hecho Diferente Vale Pero así he puesto Cuando tú le das Para la casualidad Pero si te das a punto Ah Vale Solo la palanca está ahí No tiene ninguna No tiene ningún misterio Y nada Pues No hay El motor no tiene ningún misterio Ahí están comprando Están mirando el coche Están Viendo pues todo el motor Los asientos En los interiores Están viendo todo Y a ver que A ver por donde Sale la cosa La D Es la D Y listo Hostia Más Otra más Ahí Vale Y ahora quitas el freno de mano Estás tirándola por ahí Frío no vas a pasar Sin caleta a frío Si se lo tancan los brillos Sí Si Si Tienes hacerse al coche Un poco Es un coche muy grande Muy largo Con los retrovisores Se ve lo que se ve Se ve pues un poquito Esto lo que usted Ya ha bajado Qué pena da De que se vaya La pena que se vaya Al Torino Un coche enético Pero bueno Si se va es porque Van a venir otros Y supuestamente mejores Pero la verdad Es que es un coche precioso Va a dar mucha pena Ahora cuando lo veamos Que se lo lleven Héctor No llores Sí Era para ti Pero bueno Te quedas el Camaro También es buen cambio Están haciendo papeleos Ahora Lo habéis probado Sí Y nada La verdad es que La verdad es que Era muy contento Obviamente Y se lo tancan Yo creo que Estos coches Convencen a cualquiera Está todo cambiado Está todo nuevo No falla nada No llores tarde Estoy contento y triste Estoy triste Porque se va a un coche Que me ha costado mucho Y contento Porque casi no es Es el Camaro El siguiente Que ya casi está Y se lo lleve a un chaval Que yo creo que Lo va a cuidar mucho Me ha gustado Y yo estoy contento Ahora hablaremos más A ver A ver A ver Tiramos las pilas Las pilas Y vamos allá ¿Cuántas pilas hemos gastado? Ya estamos por aquí Vamos a comer Sí Aquí Carlos se va a gastar Todo el dinero De Torino Se acabó Y ahora os contamos Cómo ha ido Todo el proceso Mira Me lo diría yo Es esto con el Torino Bueno, los pasados son los coches de pilas Sí Estoy con el Torino ¿Cuántas veces hemos cargado hoy? Tres Tres hoy, sí Bueno Por lo menos es barato Eso sí ¿Cómo ha ido? Bien, muy bien Estás apenado Pues tengo los dos sentimientos a la vez Me da pena Y estoy contento Porque al final Bueno Es un coche En el que he trabajado mucho Y que se ha ido Pero Tengo el Camaro Que es donde va a ir toda la pasta De este coche Entonces Va a quedar un Camaro Que no va a ver ninguno Que parecido Sí Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo 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 a las de las Duras declaraciones Como decía Alex La pichada de buena Lo de la pichada Básicamente el Torino ya no está en Rocket Wolf Pero se lo ha llevado un suscriptor del canal Sí Y seguro que lo seguiremos viendo Sí De hecho ya hemos hablado Que igual en Subseca Cuando Dani haga la próxima edición Seguro que nos veremos allí O sea que el Torino lo seguiremos Lo seguiremos la pista Sí Seguiremos viendo Y nada Un vídeo así un poco diferente Al fin y al cabo habéis visto Que todo el proceso del Torino Desde que llegó a Rocket Wolf Hasta que se ha ido Y nada Los coches de Dani tienen Exacto Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya parecido interesante Y vámonos a Gualapop A ver qué hay en venta Que vas con el bolsillo cargado Eso, eso, eso Ah no, esto es el móvil Nos vemos el domingo en otro vídeo Venga Adiós Se acabó la parte de la mecánica Como ya es lo que queda Pues nos vamos a pintura ¿Qué se siente Carlos Al subirse otra vez al Torino Después de meses? Preocupación Por si pierde una rueda O sea Primeras reacciones Vas en marcha Aceleras y derrapa O sea Pasa a 50 Le pisas Un poquito Y derrapa Y tira más Antes no lo hacías Que va Antes no derrapaba Ni muerto Guau Entra, se va Aquí otra vez vuelve Aquí desaparece Nada, le quitaremos todo el tronamiento Que va a ser un horror Lo veo Un proyecto chulo Y bueno pues por fin Ya podemos enseñar A Jul Llegó y no lo vio nadie Solo nosotros Solo nosotros Tres años Dándole vueltas al tema Sí, sí, sí Hacía en la caída Todo lo que puede estar mal Sí El ajuste de las ruedas Estaba mal Aquí tenemos el torino Ya acabado Ahora sí que sí Por fin terminado Esta es la buena